¡Eyo! ¡Bienvenido a Bumbo Club! Big O, Big O, Big O Reggae Fesh, Fami Lee, Bumbo Club, Emisario se encuentra en la casa, la voz del barrio, Bumbo Club, tell them, Big O, respect, respect. Emisario se encuentra en la casa, Yeah Man, Yeah Man, Original, Yeah Man, Original Selecta, JBD en la casa, Bumbo Club, Big O, Big O, Gracias a el corto taller ahí por la invitación, Bumbo Club. Yeah Man, eso es un poquito del sur, venimos duros, Bumbo Club, Yeah Man, tell them. Original Sound System en la casa, Big O, respect, Bumbo Club, tell them, tell them. Big O, respect, Bumbo Club, tell them, tell them, Big O, reggae Fesh. ¿Cuántos quieren reggae, hip hop y dance al en la casa? Bumbo Club, allá en sus casas, Big O, respect, Big O, press, Bumbo Club, tell them. La voz del barrio en la casa, bombón clave. La voz del barrio en la casa, bombón clave. La voz del barrio en la casa, bombón clave. La voz del barrio en la casa, bombón clave. La voz del barrio en la casa, bombón clave. La voz del barrio en la casa, bombón clave. La voz del barrio en la casa, bombón clave. La voz del barrio en la casa, bombón clave. La voz del barrio en la casa, bombón clave. La voz del barrio en la casa, bombón clave. La voz del barrio en la casa, bombón clave. La voz del barrio en la casa, bombón clave. La voz del barrio en la casa, bombón clave. La voz del barrio en la casa, bombón clave. La voz del barrio en la casa, bombón clave. La voz del barrio en la casa, bombón clave. La voz del barrio en la casa, bombón clave. La voz del barrio en la casa, bombón clave. La voz del barrio en la casa, bombón clave. La voz del barrio en la casa, bombón clave. La voz del barrio en la casa, bombón clave. La voz del barrio en la casa, bombón clave. La voz del barrio en la casa, bombón clave. La voz del barrio en la casa, bombón clave. Si tú me dieras un chante, o alguna señal de que soy a tu alcance, yo haría el testigo de nuestro romance, y pararía el reloj para que el tiempo no avance, y la noche me alcance, casi me tienes como un principiante, que fue lo que hiciste que nadie pudo antes, yo ya no sé quién soy, aparte, nada me parece importante, solo ando pendiente de si bien eso sí vas, dañándome la mente cuando ya no estás, creando fantasías que no sé si pasarán, y queriéndote aquí cerca, mientras lejos estás, sigo sufriendo esta condena, estás hecha de hielo y es un frío que quema, nena solo tú le pones fin a esta pena, solo contigo me pasa la vida, no, cambia lo que siento y pasa el tiempo, y sigo muriendo sin tu atención, dale a mi problema una solución, amor de hielo, Voy, y intento darle un giro a esta situación, y saldré a buscar los rayos del sol, no congelaré más mi corazón, amor de hielo, mujer eres un témpano y grados bajo cero voy, intentando en vano contagiarse el calor, yo solo quiero un chance y no tengo ni tu atención, yo solo quiero amarte y solo soy una opción, y si voy entre la gente, yo no hago más, que cuidarme es un pesanto, mientras te vas, yo no sé lo que me has hecho, y he llegado a pensar, que es un juego y se divierte verme agonizar, y si no es así, responde, Porque ves como me muero, mientras no correspondes, eres un infierno donde mueren los hombres, y yo muero por saber lo que escondes, y solo por la hora, el cuándo y el dónde, y de lo que quieras, y que no nos importe, que pase en las horas, y que el tiempo cuente, que yo solo quiero decirte que, Bueno, familia, muchas gracias ahí por la invitación, de verdad, que es un placer estar acá, en este gran festival, tan reconocido a nivel de la ciudad, a nivel del sur del Valle de la Burrá, agradecimiento total, para la gente en corto taller, que hace esto posible, y que están prestando sus lugares, y haciendo que esto crezca, mis hermanos, big up, respect, para Barrio Adentro, para X Studios, para CPA Castilla, y como no, para ATC, Asociación Cultural Tarmac, ahí, todos atentos del reggae y la cultura en esta nación, yo, man, so, hey, out, hey, a dónde están los que les gusta la ganja, we, especial dedicación, emisario, JVDC later, Oh, 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 oh Y envuélveme en la magia de tus besos de papel A fuego lento, mientras sale el dos Dejándome tu aroma en la piel Sobre el humo de tu encuentro la inspiración Claridad para el problema, una solución Y aunque ellos quieran dañar tu reputación Solo tú me hables la fuerza a otra dimensión Y alivia tu cuerpo y mente poderosa, planta mística Y das paz a mi alma en una sociedad tan cínica Donde lo legal es alcohol, tabaco y química Quieres negociar con tu cuerpo en una... Yo soy adicto de tu sensación alímica Quiero tenerte en espíritu y en forma física Botando en mi habitación entre humo y música Nunca hubo una razón para dejarte volar Cuando me haces volar, mi aliente usa verde Cuando mi llama prende, ya no quiero bajar No, 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 no Cuando dejarás de tratar de esconderte Y cuando abrirás la mente Reina natural Tú y yo Juntos somos cura combatiendo esta enfermedad Quieren ignorar que hay tan psicosis mental Y andan detrás de una plata cuando hay tanta maldad Y creen que nadie se entera que quieren negociar Se explican lo que digan, no te pienso cambiar Yo te necesito cada día al despertarme Cuando tu cuerpo arde Yo tengo libertad y no van a evitar que la prenda Y que en cada esquina haya un men que la encienda Siempre somos más aunque no nos entiendan Falta educación y es normal que se ofendan Y no quieren tráfico y no quieren que la planta y la cultura se espalda Porque es lo que dicen, no son lo que aparentan Y nunca sabrán lo que encanta Cuando me haces volar Cuando me haces volar Cuando me haces volar Cuando mi llama prende Ya no quiero bajar No, 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 no Cuando dejarás de tratar de esconderte Cuando abrirán la mente Y cuando abrirán la mente Reina natural No, no, no Cuando me haces volar Arriste vos a verte Cuando mi llama prende Ya no quiero bajar No, 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 no Cuando dejarás de tratar de esconderte Y cuando abrirán la mente Reina natural Tú y yo Oh, oh, oh Jace Prone Hola Na, 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 na Eres mi reina natural Hola ¿Cómo lo sienten ahí en sus casas? Bombo Club Eso es el Big Up Reggae Fest Ya saben, en su edición Bombo Club Big Up, Big Up Edición virtual Pero vamos a seguir gozando en sus casas Eso no impide Eso no impide Ya saben, aquí sonidos vitales En cortotaller ACT Tarmac Asociación Cultural Tarmac Barrio Adentro Estudio CPA Castilla Bombo Club Bueno, ahí seguimos Muchas gracias, people Ya saben JBD Selecta Quienes dan los controles El Isabrio El Root White Quieren escuchar toda mi música Ya saben que por ahí Van a estar los LIM Van a estar todas las redes Para que nos busquen Mucho respeto ahí a todos Los que han pasado por acá Big Up Reggae Fest ¿Cómo estamos, Castilla? So Dame fuego Ahora se viene la explicación de por qué yo decía La voz del barrio Bombo Club Este tema está por ahí Soy el celo La voz del barrio Mr. Emisario Contando lo que pasa por ahí Yo soy la voz de mi barrio Escucha Yo soy la voz de mi barrio Y un militante Es la realidad de estas aceras Puede que no escambes y nueve sangre Esto es una jungla de fieras No es educación Quien mata a ignorante Solo es una mala certera Discriminación con beso en maleante Casi a medio mundo por la moneda Ella Si no me cree solo Mira pa' fuera gente Desinteresada por lo que el niño aprende Dinándole el desplante siempre al inmigrante Y el rico se hace rico Y el pobre indigente Y puma marihuana Y serás delincuente Y un poco irritante Para el señor agente Que aquí los malián Se visten elegante Y son como una plaga Del pueblo durmiente Yo soy la voz De mi barrio Emisario Andas trayendo a diario Escucha que Soy la voz Soy la voz de mi barrio Y sus militantes La realidad Puede que no escambes y nueve sangre Esto es una jungla de fieras No es educación Quien mata a ignorante Solo es una mala certera Discriminación con beso en maleante Casi a medio mundo por la moneda Yeah Oh, 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 oh Y no es el, y no es el, y no es el Y no es el alzía de poder Lo que destapa mi fuerza Yo no en vano vine Este micro a sostener Es mi trono a la resistencia Yo representando a alguien O ven Bajo este sol de injusticia Lo que no te muestra la TV Vine urgente a hacerlo noticia Yo soy la voz Del que calla sin convicción La voz que grita fuerte fuerte revolución El rito de abandono del niño de Babilón Mi playback tiene olor a barrio y a callejón Y en cada esquina donde ando Siempre voy yo Pregonando Para que haya educación en el bando Emisario JBD selecta FES Piyuki Contándolo del barrio ¿Cómo lo sienten ahí? ¿Cómo lo sienten? BOMBO CLACK Y hermano Un big of respect Ahí a toda la asociación A todos los que se vinculan A este movimiento A ustedes ahí en sus casas Un big of respect Sí, sí, sí Así como lo dice mi hermano Sí Emisario JBD selecta Para ustedes ahí Trayéndolo del barrio Ya nos estamos yendo Mi brother Listo ¿Dónde están? Con este tema que viene aquí Pues vamos a despedir Para todos ustedes Para que Para que sientan lo del barrio Traemos realidades Que pasan allá arriba Espero lo disfruten Y lo hayan disfrutado Y sigan ahí conectados En casa Porque esto no se acaba Big of Reggae Fest Candela James 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 Hey Yo Traigo la realidad Del barrio Latinoamérica entera Es especial Dedication Es de un barrio Lo que pasa por acá Tengo el ejemplo Escucha Álvaro no piensa en pensar Solo suma Cuenta cuántas Sale en la carga Y dispara una más Así se suma Entre bruma y oscuridad Haciendo ver normal Los cuerpos al azar No hay duda Que es hijo de esta ciudad Heroica Que con un sistema Crea villanos Desde la cuna Y cruda Que torna su realidad Si la ley no le ayuda Y hay deudas que pagar Álvaro no piensa Y solo quiere dominar Mal no existe conciencia En ajustes de cuesta Luego cobra la nómina Patrullando el barrio Siempre a la hora que sea Solo se tiene a él Ya nada le queda Sabe que el mundo Gira por el peso De la moneda Siempre a las malas Aprendiendo Lo que la vida enseña Él es Álvaro Yo de tantos Entre estas esquinas Anda repartiendo llantos Ya no te acuerdas De cuando Eras un niño En estas calles Caminando Tu destino Está alumbrado Por el fuego de un cañón Nunca te dejo ver Que pasaba a tu alrededor Educando a ese niño Que espera en el callecón Solo te escuchan disparos Y Álvaro nunca salió Y así de nuevo Esta historia comenzó Por estas calles Nada es lo que parece Man Todas las horas La maldad se pasea Y cuando el niño Crece Tiene ganas de matar El barrio es una constante El barrio es una constante Pea Apaga el tema Y comprenderás Nuestra realidad Sentirás que la verdad Se bloquea Que hay una guerra Entre el bien Y el mal Yo Por estas calles Nada es lo que parece Man Todas las horas La maldad se pasea Y cuando el niño Crece Tiene ganas De matar El barrio es una constante Pea Apaga el tema Y comprenderás Nuestra realidad Sentirás que la verdad Se bloquea Que hay una guerra Entre el bien Y el mal Representando al original Uruguay de Gero En cada barrio En cada continente Latinoamérica Ahí Sobreviviendo En tritombas y balas Tenemos algo de arte Pa' vivir JBG Emisario Bye Muchas gracias a los que disfrutan Yeah man Tienes que irán Tienes que irán Tienes que irán Tienes que irán Gracias.